Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer un muñeco de Irakuma y les enseñaré cómo puede hablar. Para los materiales necesitamos tela de los colores de Irakuma, en este caso crema amarillo marrón hilos de los mismos colores, agujas, alfileres, papel para hacer el molde, tiza y tijera. Yo imprimí la cara de Irakuma y lo fui dibujando en un papel del tamaño que yo quise. Irakuma no es muy difícil de dibujar, así que lo podemos dibujar fácilmente. Luego lo he cortado y corté las orejitas. En la tela marrón, que lo he doblado en dos, pongo nuestro molde y lo enganchamos con nuestros alfileres. La tela lo he puesto doble para de una vez marcar y cortar ya el delantero y la parte de atrás de nuestro muñeco o almohada. Ponemos los alfileres para asegurar y con una tiza vamos marcando alrededor del molde para luego poder cortar. Retiramos los alfileres del molde y ahora lo ponemos en la tela agarrando ambos lados, el delantero y la parte de atrás de la tela. Ahora, como tenemos la marca de la tiza, de la tiza a un centímetro es lo que vamos a cortar para que tenga espacio para nuestra costura. La costura, no se olviden que va encima de la tiza. Aquí podemos apreciar que he dejado el centímetro. De la misma forma hago con nuestras orejitas. Ya está marcado con la tiza. No se vayan a equivocar. Tienen que poner siempre delantero con delantero y trasero con trasero. La oreja, la parte de adelante, solo la parte de adelante lleva el color amarillo. Y lo vamos a coser de esa forma. La parte de atrás es solo marrón. De esta forma lo vamos a ir cosiendo siguiendo las líneas de la tiza. Así que para empezar lo aseguramos con unos alfileres. Si ustedes desean, pueden hilvanarlo y luego coserlo. Ya tengo aquí nuestro hilo, doble hilo. Y vamos a ir cosiendo. Recuerden que he puesto delantero con delantero y luego lo vamos a abrir. Vamos a coser con punto máquina. Y recuerden seguir la tiza tanto por adelante como por detrás. Para que vaya haciendo su curva, la parte de la oreja. Así como vemos en el video. Y seguimos cosiendo hasta llegar a la punta de la oreja. Aquí ya lo tengo listo. Hemos cosido hasta la punta de la oreja. Dándole la curva. Lo abrimos y así es como nos debe de quedar. Tengo aquí ya la parte de atrás de la oreja. Y también lo vamos a coser. Recuerden poner delantero con delantero. No se vayan a equivocar. Por si acaso la parte de atrás siempre va a salir un poquito más grande que la parte de adelante. Porque las orejitas de todas maneras tienen que salir un poco redondeadas por la parte de atrás. Aquí yo ya tengo la oreja del lado izquierdo ya lista. Así es como nos va a quedar. Y ahora vamos a empezar a coser el lado derecho. De igual forma como hicimos, lo vamos asegurando con los alfileres que calce bien. Aquí ya lo tenemos todo cosido. Lo vamos a voltear para ver cómo quedó. Y listo. Ahora solo nos falta rellenarlo. Ya tenemos nuestras dos orejitas listas. Tenemos aquí la nariz. Que del mismo modo lo he marcado con la tiza. Y he dejado un centímetro para hacerle un doblez hacia adentro para poder redondearlo. Vamos cortando hasta el nivel de la tiza. Cuando es algo redondo o ovalado, de esta forma, al hacer el doblez es más fácil para poder redondearlo. Lo doblo para poder hilvanarlo. Lo vamos a hacer con un hilo de otro color para luego poder verlo y cortarlo. Porque lo vamos a coser con un color de su mismo color, ¿no? Crema. De esta forma. Lo hilvanamos muy bien, tratando de redondearlo, dándole la forma de su hocico. Y así hacemos con todo el hocico. Una vez ya terminado de hilvanar el hocico, lo cosemos. Nos falta hacerle la naricita, así como se ve en el molde. Lo pueden bordar antes de ponerlo. Pueden ponerle un botón o ya se lo dejo a la imaginación de ustedes. Yo lo estoy cosiendo a máquina. Pueden hacerlo a mano, no hay problema. Ya está aquí cosido. Ahora lo que habíamos hilvanado, con una tijera lo vamos cortando y retirando. Ahora, la parte de atrás le estoy poniendo un cierre de 20 centímetros para poder poner el aparatito que lo va a hacer hablar a nuestro muñeco. Como les decía, es la parte de atrás. Ya lo marqué con una tiza según el tamaño de nuestro cierre. Mi cierre es de 20 centímetros. Y cortamos. En cada extremo del corte, hacemos un medio centímetro hacia cada lado para poder poner mejor el cierre. Ahora vamos a proceder a coserlo. Ustedes lo pueden hilvanar o ponerle alfileres para asegurar mientras cosen. El cierre lo ponemos hacia abajo. Una vez que lo hemos cosido, tenemos que coserlo bien que coincidan. Una vez que hemos cosido por esta parte de aquí, cuando lo volteemos, por el lado derecho nos tiene que quedar de esta forma. Recuerden que la tela está al derecho, lo estoy cosiendo y el cierre está al revés. Cosemos punto máquina. Una vez terminado de coser, lo volteamos hacia el lado de atrás y por el lado de atrás es por donde vamos a coser. De esta forma ya hemos ocultado, si es que la tela no se vaya a deshilachar. Por ese mismo motivo es que la naricita, el hocico, también le hacemos esos dobleces para que la tela no se vaya a deshilachar. Ahora, por el otro lado, nuevamente lo aseguramos con unos alfileres y lo cosemos. Y aquí ya lo tenemos listo. Ahora, la carita, yo decidí colocarle un tejido. Yo lo cosí con crochet, los ojitos y la nariz. Rellenamos muy bien las orejitas, ambas orejitas. Estoy utilizando napa siliconada o algodón sintético. Pueden utilizar lo que ustedes desean. Hay unas bolitas como tipo tecnopor, que le llaman como para estrés. Pueden rellenarlo con eso también, no hay ningún problema. Ahora, he cosido ya ambos lados, el delantero y la parte de atrás, dejando un espacio para poder rellenar. Lo volteo y aquí está ya nuestra cabecita casi lista. Lo rellenamos muy bien. Si es que falta un poco, no hay problema, porque recuerden que en la parte de atrás tiene un cierre. Y por ahí podemos continuar rellenando. Ahora, cerramos de esta forma. Cogemos un poco de un lado y otro poco del otro lado. Aquí yo no lo estoy ajustando para que ustedes puedan ver cómo es que lo estoy uniendo, para que la costura quede hacia adentro. Jalo y, como ven, queda así, hacia adentro. Y así lo vamos cosiendo todo. Ya está todo cosido y lo único que nos faltaría es la orejita. Aprovechando que el hilo ya está ahí, simplemente coloco la oreja donde debe ir y lo cosemos de la misma forma. Ya tiene marcado ahí con la tiza, la orejita, por más o menos por donde debe de ir nuestro hilo. Y cogemos una parte de la cabecita también, de la oreja a la cabecita. De la cabeza cogemos la parte donde fue casi la unión. Y con paciencia vamos cosiendo. Al igual, lo estoy dejando suelto para que ustedes vean. Jalamos y queda unido. Y así cosemos alrededor de toda nuestra oreja. Tanto por delante como por detrás. Ambas orejitas. Si hubiera algún otro muñequito, algún otro personaje que a ustedes les gustaría que les enseñe, pueden ponerlos en los comentarios y podemos hacerlo juntos. Y aquí ya tenemos listo nuestro Dirac Kuma. Ahora, aquí tengo una linternita a presión. Ustedes pueden ponerle este tipo de linternita. Tengo este otro. Son las 7 horas 12 minutos. 24 grados centígrados. Que como ven, tiene luz y habla. Que es por ese por el que me he decidido. Y este otro, que tiene luces de colores. Ustedes pueden ponerle cualquiera de los dos. Pero a mí me gustó más el otro porque dice la hora y la temperatura. Y tiene un poco de luz. A la hora que abrimos el cierre, hay que abrir con mucho cuidado para que no se enganche con la napa. Son las 7 horas 13 minutos. 25 grados centígrados. Y así es como queda nuestro lindo Dirac Kuma que habla. En la cajita de descripciones les voy a dejar cómo se hace el Totoro y el Susu Batari. Y bueno, hasta la próxima. Bye bye.